Nos vinimos preocupados. Generalmente cuando uno llega a un establecimiento escolar encuentra un cartel que dice bienvenido, bienvenido de vacaciones, diferentes carteles en alusión a lo que es el establecimiento. Pero en este caso, en la escuela del barrio 12 de junio, colegio 4, nos encontramos con este cartel. Está en el ingreso al establecimiento un panal de abeja. Ya se realizaron diferentes presentaciones desde el día lunes, porque muchísimas abejas mataron ya porque le pusieron fuego, pero bueno, se vuelven a formar este panal. Y los alumnos preocupados, conjuntamente con los docentes, porque los chicos vienen en la picardía, muchas veces sin darse cuenta vienen y lo tocan al panal, y salen todas las abejas y ellos salen corriendo. Lo toman como un juego. Preocupados las autoridades del establecimiento. Hicieron la presentación en lo que es el Ministerio de Educación, pero bueno, están esperando todavía. Sería bueno de tratar de comunicarse con la gente de bomberos de la provincia, que ellos generalmente trabajan en estos casos, o llaman a algún apicultor para que venga y retire la reina que se encuentra en el interior seguramente de la colmena. Del día lunes. Ellos cuando llegaron al colegio, se dan con este panal de abejas. Seguramente, lo que nos explicaban los docentes, es que aproximadamente a las 10 y 11 de la mañana las abejas se empiezan a despertar y empiezan a andar acá en todo el lugar. Inclusive ingresando al establecimiento. ¡Gracias!